¿Qué es la ley de la Constitución? La ley de la que discutimos tanto para reglamentar las sesiones virtuales, semipresenciales y presenciales dejó de existir como una posibilidad. Se hundió en la Cámara de Representantes. No existe nada más para acogernos a una virtualidad que no sea la sentencia de la Corte Constitucional. La sentencia de la Corte Constitucional dijo que el Poder Ejecutivo no puede dirimir las formas de sesión del Congreso. La Secretaría de Salud es el Poder Ejecutivo. Vayan y miran el Consejo de Bogotá, que es la autoridad sobre la Secretaría de Salud. El Consejo de Bogotá se reúne presencialmente en un recinto mucho más pequeño que el del Congreso de la República. ¿Cómo así que la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo ha ordenado el cierre del Congreso presencial y permite el Consejo Distrital de manera presencial? ¿Y cómo así que la sentencia de la Corte Constitucional no estableció por encima del Poder Ejecutivo la presencialidad? No para que este salón se llene, como usualmente lo hacíamos antes, sino para que exista la posibilidad de discutir presencialmente en el Congreso. Si la Corte Constitucional dijo, esa presencialidad no solamente es un derecho para cualquier representante o senador que quiera ejercerlo, sino adicionalmente dijo, y es a través de la presencialidad que se tienen que discutir asuntos legales y constitucionales de jerarquía. ¿Cómo es que vamos a votar en exclusiva virtualidad una reforma a la Constitución? Esta y la que sigue. ¿Cómo puede darle paso la plenaria del Senado, como si no pasara nada, como si fuera absolutamente inocuo, a cambiar una Constitución que se hizo en una Asamblea Constituyente, que es la Carta Magna, a través de una sesión virtual prohibida por la sentencia constitucional? Sí, la sentencia de la Corte Constitucional dijo, se puede hacer virtualidad en lo posible presencialidad, pero fue explícita al decir que cuando se trataba de actos legislativos y leyes de jerarquía, era presencial. Fue explícita. Entonces lo que vamos a hacer aquí es desacatar la sentencia. Ya no existe otra norma a la cual amarrarnos, no existe. Ni siquiera los decretos del Gobierno Nacional que dijo la sentencia de la Corte no teníamos que tener en cuenta. Los decretos del Gobierno Nacional acabaron completamente el confinamiento en Colombia. ¿De qué norma nos vamos a basar en este momento para aprobar una reforma a la Constitución virtualmente? En un recinto, porque decía el doctor Macías y con razón, si la Secretaría de Salud dijo no se puede usar el recinto, cosa que no, pero supongamos que es así, que no se puede usar el recinto. Pero es que la Carta Magna y la Ley Quinta dicen que el recinto del Congreso y del Senado es la capital de la República. Si no se puede usar este recinto por alguna razón, si suponemos válida, hay que adaptar otro recinto en la capital de la República, porque si no desobedecemos la Constitución. Entonces yo creo, señores senadores, señoras senadoras, estamos a punto de cometer un verdadero desacato a la sentencia de la Corte Constitucional y que va a ser inocuue la actividad en este momento, porque si se vota el acto legislativo, el acto legislativo será declarado inconstitucional. Así de simple. ¿Para qué hacen eso si se puede hacer en otra sesión presencial que usted convoque, señor presidente? Presidente, en el mismo sentido de mis compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, a mí me parece una grosería hacer reformas a la Constitución de la manera que lo piensan hacer. Primero porque esta Constitución a este país le costó sangre, mucha sangre. Cuatro candidatos presidenciales asesinados. Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán, Pizarro, Pardo Leal. Tres candidatos, tres ministros de justicia avaleados consecutivamente. Desde Rodrigo Lara Bonilla a Enrique Parejo González, que lo sucedió, y luego a Enrique Lohmurtra, que también lo sucedió. A los tres los avalearon. 250 carros bombas puso Pablo Escobar antes de que se hiciera esta Constitución. Y toda esta violencia confluye en que los estudiantes se manifiestan, consiguen que la Corte les avale la séptima papeleta y se construya una Constitución para que la vengamos a cambiar hoy. Como dije yo, el 21 de junio, escribí una columna que se llama Reformando la Constitución en calzoncillos. Y mostré un video como muchos salimos hasta en pantalonetas, al lado de una piscina o de un kiosco, a reformar una Constitución que a muchas personas les costó mucha sangre. Eso me parece una grosería con este país. Me parece totalmente grosero. Pero además de grosero, ya lo han advertido mis compañeros, es inconstitucional, va en contravía del pronunciamiento de la Corte del mes de julio, si no estoy mal. Entonces, presidente, también nos vamos a retirar. No me atrevo, no sería capaz de contarle a nadie en el futuro que participe de esta conspiración para cambiar la Constitución desde mi casa, además de vengando unos gastos de representación que nos estamos robando los congresistas, hay que decírselo al país, porque estaban instituidos para que nosotros pudiéramos hacer esto, venir a Bogotá, pagar la vivienda, la residencia, los hoteles donde se quisieran quedar y gastar y tener un dinero para unos gastos de representación. Diez meses en las casas y nosotros seguimos devengando esos gastos de representación. Y las veces que hemos propuesto que si queremos seguir trabajando en las casas, los donemos para obras como, por ejemplo, ahora lo que está pasando en San Andrés Islas, en Providencia, en Púcuta, en Cartagena, en Dabeiba, Santa Marta, en el mismo Río Hacha, muchas ciudades pasando muchas dificultades, mucha gente pasando dificultades y nosotros tranquilos desde la casa devengando treinta y pico millones de pesos, no entregando los gastos de representación que no nos corresponden y más encima cambiando la Constitución, que es lo más aberrante de las tres cosas. De modo pues que también nos retiramos, señor presidente, y le pido el favor a los colegas que tengan un poco de conciencia sobre el tema que estamos rematando, que para decir que nos retiramos no vamos a cambiar la Constitución de esta manera virtual y le pido a los colegas que tengan un poco de conciencia con el tema y que también lo hagan. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.